A las personas que están buscando trabajo les motivo que se acerquen al McDonald's más cercano, ya que McDonald's es una excelente empresa para poder trabajar. Nos ofrece muchos beneficios, alimentación diaria, seguro médico, seguro de vida, uniforme gratis. Y a las personas que ya están trabajando les motiva que aprovechen todas las oportunidades de crecimiento que la compañía nos ofrece. Por todos estos beneficios estoy agradecido. Gracias McDonald's.